Laudetur Jesucristus, queridos hermanos, los saludamos en esta semana a todos ustedes deseándoles que obtengan un grandísimo fruto del capítulo que vamos a comentar del interior de Jesús y de María del padre Nicolás Gru. Es un capítulo muy importante del cual vamos a hacer algún comentario a lo largo de la lectura porque verán ustedes cuánto nos va a ayudar el padre Gru con estas consideraciones. Es el capítulo 29 que trata de la vida común que llevó nuestro señor Jesucristo mientras desempeñaba su misión en este mundo. Y comienza diciendo lo siguiente. Una de las cosas más admirables en Jesucristo y más opuestas a nuestras ideas es la vida común que llevó. Y que siendo elegida por el mismo Dios es indudablemente la más perfecta. Contraponiéndola con nuestras propias ideas acerca de la santidad. Nosotros, va a decir el padre Gru, apenas podemos creer que un hombre sea santo a menos que no asombre nuestra imaginación por su vida solitaria, por sus ayunos, por sus vigilias, por sus austeridades. Fíjense, primera cosa que nos pone son las notas externas que pueden coincidir o no con una vida de santidad. Imaginamos todos que para ser un gran santo hay que llevar una vida totalmente solitaria, grandes ayunos, vigilias, austeridades. Sigue el texto. Así pensaban los judíos. Y cuando vieron a Juan que salía del desierto vestido de un silicio de piel de camello, no viviendo sino de miel silvestre y de insectos, todo ese aparato de penitencia les hizo creer fácilmente que eran profetas. Y estaban enteramente dispuestos a reconocerles por el Mesías. Estaban enteramente dispuestos a reconocerlo como el Mesías. Tal es nuestro concepto de la santidad. Todo lo que aparece por de fuera a veces es indicio de ello, pero otras veces no, es un indicio equívoco. Atención a esto que nos va alertando el padre Gru. Se puede muy bien llevar una vida extraordinariamente austera y, sin embargo, no ser santo. Y sin llevar semejante vida, se puede ser un gran santo. ¿Por qué? Porque lo más sólido y eminente de la santidad está encerrado en lo interior. Lo interior que solo Dios ve y solo Dios juzga. Nada perciben de ello los hombres. Y así, por ejemplo, los judíos menospreciaron a Jesucristo, no viendo en su vida externa nada que les llamara la atención, que se diferenciara del común de los hombres. Y ahora nos pasa a mostrar a lo largo de la vida del Señor, cómo fue esta vida que el Mesías eligió. Por espacio de 30 años había ejercido un oficio mecánico, oculto en una tienda, vivía del trabajo de sus manos, no dando señal alguna de lo que era. Primera cosa, el Señor vivió del trabajo de sus manos, hermano. Por eso es que la regla para todo cristiano y para todo monje es vivir del trabajo de sus manos. Tenemos obligación grave, como ya lo hemos visto al hablar del trabajo, ¿no es cierto?, en nuestro capítulo. Tenemos obligación de desempeñar, de ganarnos el pan de cada día con nuestro trabajo. Eso es para todos y especialmente para las monjas. Claro, nosotras también tenemos que trabajar, pues es lo que estamos haciendo, humildemente, ¿no es cierto?, para las que saben dar clases, se dedican a dar clases, damos clases. Otras que son enfermeras atienden, pacientes. Otras de otra manera, con un trabajo manual, ya sea de costura o de tejido o de fabricación de cosas, de alimentos, lo que fuere. Pero tenemos que ganarnos el pan de cada día. Fíjense, San Antonio, el primer monje conocido, el primer eremita conocido, porque el primero había sido San Pablo el ermitaño. Entonces, San Antonio, lo primero que hizo es apartarse un poquito de la ciudad, no se fue del todo. Y vivía del trabajo de sus manos, hacía cestos. Después iba, los vendía y con eso, con lo que sacaba de allí, comía. Pues nosotros también debemos hacer eso. Todos. Continuamos, entonces. El Señor nos da ejemplo viviendo del trabajo de sus manos. Ahora dice, bien, es verdad que antes de manifestarse en público, había hecho un ayuno extraordinario de 40 días, pero era en el desierto y nadie lo había sabido. Cuando empezó a predicar, se vio a un hombre sencillo y pobremente vestido, pero sin afectación. Esto es muy importante, queridos hermanos. Cuidado con las ideas de vida cristiana, santa, que uno a veces se hace y que lo lleva a tener cosas singulares al exterior. Llamar la atención de alguna manera, pues no debemos hacerlo. Cristiano, seglar, debe vestir de una manera digna, sin afectación, de acuerdo con el estado de vida que ha tenido. Sin llamar la atención, porque además, recuerden que los que no tienen fe, las cosas así extrañas, extravagantes, les causa rechazo y les hace concebir una idea desfigurada de la vida cristiana. Muy bien, seguimos. Cuando empezó a predicar, entonces, se vio a un hombre sencillo, pobremente vestido, pero sin afectación. Vivía muy frugalmente con sus discípulos, pero no ayunaba. Los fariseos le aventajaban en esa parte y los discípulos de Juan se maravillaron y casi escandalizaron con ellos. Tampoco el señor rehusaba asistir a la mesa de los ricos, ya sean fariseos, publicanos, cuando a ellos se le invitaba. El señor iba, comía y bebía, sin distinguirse en nada. Tampoco llamaba la atención con largas oraciones, como los fariseos, a los cuales se lo echaba en cara. Y era el primero en practicar lo que recomendaba a los demás, rogar el secreto. El señor quería orar, se apartaba de la multitud. No lo hacía en público. Y fíjense este detalle, que tanto nos debe tocar nuestro corazón. Decía, el señor se hacía accesible indistintamente a todo el mundo. Su aire, su andar, su conversación, toda su persona no presentaba sino la sencillez. Si se hacía seguir y respetar, no era ciertamente por su exterior. No, fíjense esto, estaba, como decíamos en otro video, al alcance de todo. Se hacía accesible. Todo su aire, su andar, su conversación, toda su persona era de gran sencillez, invitaba a acercarse a él. El respeto y la autoridad no lo manifestaba así externamente con cosa trabajada, exprofeso, sino que brotaba de la majestad y la dulzura que emanaban de él, obviamente, porque es el creador. Imagínense, estando nosotros ante nuestro creador, ante nuestro señor, sabiendo que nos está dando el ser, conservando la existencia por puro amor a cada instante. ¿Qué sentiríamos si lo viéramos cara a cara ahora? Pues algo de eso experimentaban los que lo trataban en ese momento. Estaban nada menos que ante su creador. Sigue el texto. Este modo de vida que el señor eligió daba la lección más instructiva a todos, porque estaba enseñando a distinguir los verdaderos justos de los falsos, a no dejarse alucinar por el exterior. Esta vida que llevaba estaba condenando y confundiendo el orgullo y la hipocresía de sus enemigos, que se imponían al público con vanas apariencias de piedad. Cuidado. Ojo, sobre todo en estos momentos en que reina tanta confusión, ¿no es cierto? Entonces nos va a decir el Padre Gros, en materia de santidad, cada uno debe seguir su afición y el género de vida a que Dios le llama. Acá por este término, afición, tenemos que entender no el gusto propio, sino el instinto, la impresión que el Espíritu Santo hace en nuestras almas. Nos inspira determinado gusto hacia tal cosa, tal otra, el género de vida concreto. Y siempre de acuerdo con el género de vida al que Dios nos llama. Y nos advierte que tenemos que guardarnos mucho de condenar las penitencias y los prodigios de austeridades que la gracia hizo practicar a grandes santos. Y en primer lugar, no debemos admirar demasiado estos excesos, ni proponernos imitarlos, ni creer que no seremos santos hasta que los hayamos imitados. Primera cosa, son cosas extraordinarias, según el plan que Dios tiene sobre cada alma. En segundo lugar, si practicamos o no grandes mortificaciones corporales, debemos atender principalmente a las virtudes interiores, pues ellas constituyen la esencia de la santidad. Es decir, nunca jamás poner el acento en la cosa externa, sino en el interior. Recuerden, siempre que la gloria de la hija del rey está en el interior. Las virtudes cristianas. Y en tercer lugar, nos dice el Padre Grú, en cuanto dependa de nosotros, siempre tenemos que preferir la vida común a todos los demás géneros de vida, para poder imitar más de cerca a nuestro Señor Jesucristo, conservarnos en la humildad, alejarnos cada vez más del orgullo que ama la singularidad, hacer también la virtud amable al prójimo, en vez de retraerle de ella. Fíjense, esto es muy importante, volvemos sobre lo que dijimos hace un rato. Nuestro exterior no debe causar repulsión a la gente que no tiene fe o que no practica, tiene una fe muy débil. Al contrario, tiene que hacerle amable ver que la vida cristiana seria es bella, no causarle rechazo. También tiene que estar entonces en nosotros este sentido caritativo hacia el más débil. Y continúa. La vida común se llama así porque entra en el orden común de la providencia y es compatible con todos los estados en que se divida la sociedad. No exige ni grandes fuerzas corporales ni auxilios extraordinarios de Dios, ni, atención a esto, ni que nos separemos enteramente del mundo encerrándonos en un claustro o que nos ocultemos en un desierto. Esto quisiera destacarlo justamente por lo que estamos viviendo ahora, hermano. Recuerden que el que está escribiendo es el padre Grú, que tuvo que huir de su propia patria. Primero le disolvieron la congregación, le disolvieron el instituto y tuvo que vivir, empezar a vivir de un modo completamente, es decir, austero, sí, separado del mundo en cuanto que no volvió a él, pero sin el acompañamiento externo del instituto. Y luego después con la revolución francesa directamente tuvieron que huir en la Inglaterra. Recuerden también la madre Pelagia, que tuvieron que escapar y vivir de un modo fuera de, digamos, de lo cuidado y de lo externo que le daba el instituto, su propia orden religiosa. Así es, entonces, no identificar esta vida cristiana seria con las cosas externas. Es un error esto, no podemos hacerlo, y menos en estas circunstancias, en donde, finalmente, será más cristiano, más perfecto, aquel que huya de la herejía, aunque tenga que dejarlo todo, aunque tenga que prescindir de parroquias, de grupos, de oración, de apostolado. No, no. Ahora el apostolado va a ser ser fiel a la verdad. Lo mismo con hermanas o religiosos que tengan que salir de su propio instituto justamente para ser fiel a la verdad y no seguir la herejía. Van a carecer de todo el aparato externo, de todo el acompañamiento, de las, digamos así, observancias externas de un instituto, pero lo podrán seguir en el espíritu, como hizo el padre Grú, siguiendo los grandes momentos de oración, de trabajo, de recogimiento, sin estar en un instituto, viviendo, el padre Grú, recuerden que tuvo que vivir en una casa de familia, una familia católica, inglesa, le dio acogida y él se mantuvo así hasta su muerte, 30 años, 30 años viviendo de ese modo, siendo fiel a sus votos religiosos, pero llevando una vida así más particular, más normitaño directamente, porque él daba clases, escribía, pero sin el acompañamiento externo de un instituto, y es así como estamos viviendo en estos momentos, muchísimos, y ese es el modo de vida que el Señor quiere en estos momentos, porque lo que vale ahora es la fidelidad a la verdad y el huir de toda herejía. Y termina entonces el texto diciendo, que esta vida común se hermana, es decir, facilita maravillosamente el espíritu de oración, el recogimiento habitual, el desprendimiento de las cosas creadas, la unión con Dios, la caridad para con el prójimo. Los que llevan una vida interior nada temen tanto como distinguirse con exterioridades cualquiera que fueran, y si Dios quisiera de ellos algo extraordinario, lo encubren con el mayor cuidado a la vista de los demás. Esa es la regla entonces. Recuerden, estamos ahora reducidos a lo esencial, a lo esencial, buscar un aparato externo, sea lo que fuere, una parroquia, un movimiento, un instituto, en estos momentos es peligroso, porque como no hay una cabeza visible, no hay un papa, está cortada la cabeza, la escala de jerarquía, la escala jerárquica, la cadena de obediencia está cortada, es muy peligroso entonces embalarse con algo así, con una institución. No, no se sabe a quién uno sigue, y de seguir a alguien, no sabemos si esa persona va a ser fiel y no va a querer imponer sus propias ideas y terminará siendo una secta el grupo en el que estemos, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado. Ahora es tiempo de guardar la fe, no otra cosa. como siempre, para cualquier duda pueden escribir al mail regina.martirum20 arroba gmail.com Esperamos entonces que les haya sido de gran utilidad este capítulo y adelante y esperemos siempre al señor. Y atención, hay un aviso importantísimo que vamos a hacer en el video que presentamos también junto con este. Gracias.